Bueno, pues me voy a SCP Roleplay. Ya que te lo pruebo yo también. Ahora en 20 minutos o media horita entro a Role y te aviso para que entréis. Ok. Me silencio, ¿vale? Me encertezco un rato. Vale. Ya que estoy entro a ser sujeto de prueba. Copy. Yo soy... Diligencia interna. Escúchame, ¿qué soy? ¿Sujeto de prueba o qué? Como quieras, yo soy siempre dos de protección. Es que es muy vital y difícil apuntar. Ah. ¿Sabes? Sí. Pues entonces sí, ponte de clase D. Vale. Los cascos estos están muy cerca de mi boca y se me escucha respirar todo el rato. Ah, sí. Creo. Sí. Sí. Ah, pues... Yo no escucho. O sea, cuando haces el... Sí, porque aspiras aire rápido, pero ya está. Claro. Pues no es rollo el... No, no es rollo si te hago yo. ¿Sabes? Sí. Sino que suena como de fondo. Vale. Pues nos tienen literalmente eh... Vigilados entre ocho. Aquí. En la versión. Ya decía yo... ¿Dónde coño están mis compañeros? Vale. Todos ahí, ¿no? Sí, no. Aquí hay doce. Sí. Aquí hay un rato de bastantes. Es... Me... Me haces un link de eso y no me disparan, ¿o qué? ¿Eh? Eh, rollo, me pones en tu protección y no me disparan estos, ¿o qué? Eh, yo es que no puedo ponerte en mi protección. Eso tiene que ser un... Un médico. Un doc. Ah, pues mira, me han pillado. ¿Sí? Pues voy contigo. Sí, me han... Me han pillado. Voy con este. Si ves a un pelo blanco. Ahí estás. Hola, buenas. Soy... Soy la ratilla. Este es donde me lleva. No tengo ni puta idea, porque por aquí en teoría no era. ¿A qué me sale... ¿A qué me sacan la protección? O sea, a la polla. O si... O me lleva directamente al 9-6 y me... Y me rompes. Directamente. La... La prueba de ese... Eh, es esa. Que te... Que te mate. Sector 3. Eh. Por aquí no estaba el corazón ese. Eh... Sí. Bueno. Oscuridad. Ya no me gusta tanto. Clase de... Ay, no. Me está llevando al doctor. Me está llevando al pájaro. No. Vaya. Bueno. Mucha mierda. ¿Esto dónde es? Ay, no. Es el 9-6-10. No. No. No, pero ¿por qué lo activa? Porque a mí. Yo me... Yo me subo aquí. Aquí. ¿Me pillara aquí arriba? ¿Este salta? Compróbalo. ¿Qué? Que no creo que me ha visto Que no dice ¡Ha entrado! ¡Ha salido! ¡Ha salido! ¿Cómo? Pero, ¿no se supone que hay una puerta ahí? Sí, ha reventado la puerta Ah, vale Momento... A verla ahí, ¿la sabes? Pero... Bueno, a ver, vosotros teníais gafas, ¿no? Eh, sí, pero mis gafas no valen para eso Ah Eh, porque ha empezado a disparar este Se ha reventado a tres de su equipo ¿Quién ha activado eso? ¿Qué está pasando? Yo, yo, yo Yo, yo Yo, 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 yo Hola, buena Un besito Y se te cuida No se lo diga al resto Coño ¿A quién están disparando? Si ninguno de estos va armado ¡No! ¡No! ¡ZA! ¡No, no, 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 no ¡No! ¡ fryaitamente! Es ofensivo, jame Desde primera Ah, no, si eso es el manager Eso no puede ¿Cómo? El mayor sí puede El mayor sí que puede Sí, el manager te puede llevar a hacer pruebas Ah, sí, pero Lo han matado, vale Pues me escapo Luego no sé para dónde voy Eh, hijo de puta, ven pa' acá, emo de mierda ¡No! ¡No! Te voy a explicar yo quién se va a escapar en mi prisión ¡Hijo de puta! No, espera No, me quería sentar Te voy a explicar yo que se escapa de mi prisión Pero, pero ¿y ese insulto de emo? ¿Para qué? Entre emo nos podemos insultar, ¿vale? Bueno O sea, yo, yo, yo te puedo insultar a tu personaje ¿Qué? ¿Tú quién eres? Ah Este Te quería llamar para que te mate este, ¿vale? Pero al parecer es un mierda No, no, y lo ha intentado, lo ha intentado Lo ha intentado matarte y no, no No se pudo ¡Venga, venga! ¿Quién más? ¿Qué hija de puta? Ha pasado la línea ¿Qué hija de puta? Todavía no, todavía no Pero tú sí ¡No! A ver ¡Joder, co! Adivina, qué he visto ¿Qué has visto? ¿Al 9S ahí? ¿Qué has visto? Dice que ha visto al 9S ahí Ah Una vaina loca El 23, ¿qué SP es? El 23 Bueno Qué susto me ha pegado que se parecía al Dr. Muerte este El más cara 2015, ¿vale? Joder El más cara fotos de Facebook 2015 Voy a investigar Está a punto de tener la L3 Ah, me han pillado, me han pillado, me han pillado ¿Sí? Va, 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 va Sí Me han pillado, ven No, no sé Pero casi Me ha quitado el link Me ha quitado el link sin querer Y ha empezado a dispararme directamente Sí, sí, sí No, pero no has hecho nada Estás en verde O sea Si yo te veo en verde No te pueden hacer daño Porque cuentas como aliado Sí, sí, sí Juego nivel 1 ¿Nivel 1? Sí De nivel 1 ya ¿De L1? ¿Te refieres o...? L1, L2 No Vale, sí No, no sé No, escúchame ¿La barra de la izquierda o la de la derecha? Creo que es la de la izquierda Vale El que pone L1 o L2 o todo eso, ¿no? ¿Este qué? ¿Qué? Para un traidor ¿Qué hago yo aquí? Ay, ay Ah, vale Me ha infectado Y yo de aquí puedo salir A infectaros Hay un perro One dice y carro Vale, no Me ha metido para el infectado este Y no sé cómo salir Estoy matando traidores todo el rato Creo que el ha infectado, ¿eh? Hay un perro Hay un perro Hay un perro Sí, sí Sí, eso me he dado cuenta El perro es el 23% Ah, vale El que dijo antes Que se ha escapado el 23% Era ese Sí, es el perro No puedo correr Por eso dije que no me preocupa Porque el perro es fácil De volver a contener Pero claro Se nos ha puesto En todo el centro No puedo correr ¿Por qué? No puede nadie correr Ahora No A lo mejor es que estás muy herido No, es que me ha matado antes Estoy detrás Estoy contigo Y ya Estoy detrás tuyo ¿Por qué somos tantos? A lo mejor te va a llevar al de El no pestañeas Ay, Dios Vale, he muerto ¿Pero qué haces? Ah, que te muera Hijo de Hijo de puta ¿Se ha escapado? Sí Se ha escapado justo Yo solo me escapé una vez Que el truco Tardé tres minutos en escaparme Por la pared esa Y por esa pared es fácil de escaparse Sí, este es el pestaño Sí, creo que es donde te va a llevar Pero claro Le va a faltar uno Ay, no Es el I love your neck Vale, sí Ah ¿Qué tal? ¿Qué tal, hermano? No Yo de aquí no me muevo ¿Me ha matado? Sí No, me ha matado el tío Ha visto que a mí no me ha matado Y me ha matado Ah, vale Que tenía un de esto puesto Soy el E3 Son las tarjetas De De las hadas Ah, vale Eso era Claro Y luego está el nivel de De la derecha Que sí que es Un nivel real De tu personaje Creo que es el nivel de la derecha Creo que es el nivel de la derecha Porque sigo L0 No, L1 Pues puede salir A ver, sigue Era L0 Era L0 Hay un chino ¿Por qué hay un chino aquí? Se llama Lobo ¿Cómo? Se llama Lobo Lobo C No sé qué No sé qué No sé qué Bueno, básicamente Ser clase D Significa esperar a que alguien venga Te pille y te mete en una jaula ¿No? Eh, sí O intentar escapar O por tu cuenta O con los agentes del caos Ah Ahora, ten en cuenta Que tú técnicamente Siendo clase D No, yo me he estado dando la vuelta Y me ha pasado por delante Claro, sin mi tra... Este está saltando encima de la cabeza Y luego esa gente Y se mete debajo de la línea otra vez Vale, lo he matado Y las armas de donde las pillas Como clase Ahí... Ahí... No, ¿no te das cuenta que hay una pared rota? Ah, vale, sí Ah, sí Y yo ahí entré una vez Pero no podía ser, ¿no? No, pues dentro hay un tío Que es la tienda Y con la... Con la C Esa que es una moneda Exacto Me escapo No, de hecho Tu tienda Técnicamente es la más barata Ah, bueno Pero no te sale rentable ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo veo Quien tiene armamento Agente, agente Has hecho un front flipado Bastante Yo veo Quien tiene armamento Porque te sale en rojo Básicamente O sea, mi trabajo es Que... Que nadie Pueda escapar Y también pillar a los traidores Brindaje Ah, vale Brindaje Una Glock Vector Una Nukia 1500 500 Tía Boombox Ah, pero te puedo comprar una radio Sí, para comunicarte con... No, no, es una radio Rollo de muñeca Ah, sí, sí, sí Pero eso es con Robux ¿Dónde están todos los agentes? Hola Creo que me voy a meter yo también como seguridad, ¿no? No, espera. ¿Tú qué eres? Yo seguridad. Departamento. Vale, departamento, seguridad, ¿no? De control de roomings under attack, de los caos. Y por si te lo preguntas, cualquiera de seguridad va conmigo. Hay un montón de seguridad. Vale, pero ¿por qué soy de seguridad y soy de traje blanco? Eh, porque esos son los cadetes. Esos son los primeros. Ah. Chile. Soy el Chile, entonces. Ah, pero que como estoy en móvil tengo un botón de disparar a la gente. A ráfagas. Directamente. Pues solamente el show para jugar en móvil esto, eh. Sí. Eh, tengo la L3. ¿Ya? Sí. La puedo abrir. Esto es lo importante. Eloy. Ya sé cómo te sentías ayer siendo clase D. Me han metido en la habitación del 9-6 de primera. Ah, que sí. Me ha metido al 9-6. Me ha metido al 9-6. Me ha metido algo, tío. No, no, que me ha metido al 9-6, después al virus y después al rompe cuello. Sí. ¿Todos los que te han matado a un golpe? Ese. Ese es. Sí, sí. Está perdido. No sé dónde están los L3 en la clase D. Estoy corriendo por aquí y no veo a nadie. Se supone que se ha escapado una clase Euclide. Mira, se ha escapado todo. Ah. Todo y más. Fuera bromas, ¿dónde estoy? Estoy al lado del sector 3, ¿sabes? Pero no sé. ¿Estás conmigo, Loi? Sí. Vale. Están en la principal sala de mando. ¿Estás conmigo? Sí. Abro. 3, 2, 1. Abierto. ¡Muerto! ¡Muerto! Vale, bien. Vale, bien. Me han hecho nada. Te has metido también. Sí, me he metido. ¿Dónde estáis? Madre mía, está Tabor, Tabor, Tabor. Hola. Ah, hola. Vale, sígueme. Sígueme, Estel. Espérame, que tengo la pantalla de Suda. Bad.